Es que la amenaza la estamos viviendo todos, por eso estamos hoy aquí en la alcaldía. Si nos quieren buscar, que nos vengan a buscar aquí, aquí nos van a encontrar. Tuvimos que desalojar a nuestro personal por una seria amenaza de presencia de colectivos alrededor de la organización Mérida en motos, donde realizamos ahorita una vuelta, un patrullaje de reconocimiento a ver si esto era cierto y por medidas de seguridad tuvimos que desalojar a nuestros funcionarios, pero aquí estamos revisando los pendientes que puedan estar pendientes en la administración municipal y por resguardo de nuestros funcionarios decidimos hacer este desalojo ante la amenaza y cadenas que se han pasado por distintos medios de que los colectivos podrían tomar en horas de la tarde la alcaldía del municipio de San Cristóbal.